que más tendremos una gran lucha esta misma noche donde tendremos una lucha de jaula por el campeonato femenil tendremos la primera campeona de la arena guajara así es así es mi buen host daniels tendremos próximamente una campeona ahora sí que esto se ha salido un poco de control se puede decir estamos hablando nada más y menos que son muchas luchadoras arriba al cuadrilátero en una jaula estamos hablando de estrella explosiva y una misma pantera de arabia bartok también estamos hablando diferentes luchadoras lady golden que también se empezó a ser presente y también bueno vaya varias luchadoras yemaya que debutó por primera vez en tepatitlán jalisco y pues bueno hoy por hoy vamos a pasar con la primera lucha sí señor sí creo que sí inmediatamente vamos a ver inmediatamente cómo empezó esta lucha en uno de delirio en contra de nuevo titán vamos a ver cómo los hermanos más recién de jalisco junto con sobre van a enfrentar pues a rey titán a nuevo titán y a rey yagle en esta lucha cuál se va a ser mejor aquí en la arena guajara hemos visto que ambos han dado mucho de qué hablar y pues esta noche también tenemos una lucha de rayman contra gallo el previo que puede ser un previo el previo así es porque próximamente el primero de octubre el primero de octubre se va a venir lo bueno el aniversario 2 de la arena gdl estamos hablando el máscara contra la máscara el honor perpetuo la la lucha del año aquí en jalisco en donde vamos a poder saber alguna incógnita incógnita perdón de estos dos luchadores estamos hablando de una dinastía linares estamos hablando que es una dinastía muy pesada al nivel de santo blue demon o incluso incluso ha habido gente que me opina que está mucho más de ese nivel vale creo que sí creo que vamos a ver inmediatamente que va a suceder en esta lucha vemos como alguien sobre está sometiendo al mismo nuevo titán pero vamos a ver cómo trata de presionar ahí los movimientos mientras tanto el nuevo titán está tratando de dominar a la perfección al no sabe ahí lo trata de llevar al estilo de de caballo ahí lo está presionando duramente el cantado no titán y el no sobre está tratando de dominar es más la variante de movimiento hay la variante con ese movimiento ahí tenemos el primer comentario de esta noche muchísimas gracias nos comenta turi viscaino nos dice saludos su amigo turi y unirá muchísimas gracias turi un saludo a nuestro amigo al mismo turi júnior gracias por acompañar esta transmisión y recordarles ayudas a comentar desde que el lugar de la república americana usted nos está acompañando comente aquí a través de youtube donde nos está viendo usted un saludo un fuerte abrazo y bueno continuando con las acciones de los daniels el no el mismo nuevo titán está llegando con todo está arrasando el que está impartiendo justicia en esta noche es el mismo hipócrita ahí estamos viendo también enfrente en cámaras al mismo delirio el mismísimo sáquele plumita pero hoy por hoy estamos viendo una ras de lona una lucha totalmente a ras de lona sobre estos dos contrincantes ahora sí que no vemos muy muy seguido a un sobeg enfrentando un nuevo titán sin embargo nuevo titán no se lo pone fácil están dando mucho de qué hablar y pues obviamente están demostrando dónde vienen y de qué están hechos oye pero hay que ver algo tentador porque estamos viendo como delirio el mismo streamfly sobre que están demostrando que pues ellos saben manejar el estilo llave contra llave o solamente no saben manejar en la lucha extrema de calidad también se ven hacer movimientos de lucha libre y vamos a ver como rey titán va a enfrentar al mismo streamfly lo está tratando de llevar ahí con ese enganche salón inmediatamente ese túnel que acaba de llevar escalita al cielo no ya con ese enganche salón a el mismo stream fly al mismo rey titán vamos a ver qué va a pasar en esta lucha así es así estamos viendo rápidamente cómo se están dando estas acciones lo está llevando con ese enganche el mismo streamfly se está levantando una vez más lo acaba de esquivar directamente esa misma tacleada vale esquinero así es como tan solo lo acaba de engañar lo tiene toma la ventaja en esta lucha ahí se está preparando le acaba de dar la mano lo ayuda sin embargo no fue suficiente lo está llevando contra la lona y ahí estamos viendo tremendas tijeras contraataque directo con esas tijeras duramente se está preparando al parecer amenaza va con volar pero no claro que no ahí estamos viendo cómo el mismo rey águila está llegando con todo y recordarles a los aficionados que están viendo a través de lucha 10 el 11 que próximamente esta transmisión se va a llevar a cabo por membresía a través de youtube así existencia muy al pendiente porque ahora sí que la membresía está aquí ya llegó recuerden que pueden adquirir dos paquetes uno para poder apoyar hacia el mismo canal pueda poder ahora sí apoyarnos de alguna otra manera poder ser miembro exclusivo todo contar con todas las con todo lo que tenemos exclusivo para todos ustedes que ahora sí tienen insignias de lealtad como la insignia básica de bronce plata y oro emojis exclusivos como el mismo mira rayman y también recordando que si no si no te gusta lo que estamos hablando en este momento no pasa nada no pasa absolutamente nada porque sabes que jos daniel tenemos una segunda membresía que es la membresía deluxe en el cual puedes disfrutar de vídeos antes que las demás personas poder disfrutar de luchas exclusivas totalmente exclusivas de nosotros y sobre todo tener menciones totalmente fotos y actualizaciones de estados y fenomenal fenomenal y estén atentos próximamente cuando estaremos transmitiendo los eventos de la arena guadalajara cambiamos de horario próximamente el cambio de horario así es estense muy al pendiente porque los cambios de horarios van a estar aquí presentes lo que es la arena guadalajara va a estar muy presente va a ser lo primero lo primero que se va a hablar al día siguiente casi casi y creo que si está en el pendiente puede ser un domingo por la mañana o un domingo por la tarde probamos inmediatamente cómo viene sope inmediatamente con este castigo hacia el mismo no titán también delirio hace lo mismo lo hacen someter hacia abajo y vamos a ver cómo los hermanos marres y jalisco siguen dominando la perfección sobre esta lucha vamos a ver qué va a suceder en esta caída mientras tanto rey titán o tremendo fobetón que le acaban de dar ahí estamos viendo tremendo golpe que le acaba de dar jos daniel continuamos con las acciones ve nomás cómo lo están llevando lo elevando lo dejan caer delirio viene amenaza con esa plancha como la acaba de aplastar lo acaba de dejar totalmente con una tortilla inicia con de 12 13 y ahí estamos viendo como región de oro está contando pues ahora sí bien como siempre el muchacho haciendo un buen trabajo se ha acabado casi la primera caída vamos a ver qué va a suceder lo trata de elevar ahí vemos cómo lo está sometiendo esto está a punto de acabar el próximo line está tratando de llevar ahora sí movimientos especiales el delirio con esa palanca hoy le va a pisar la mano el mismo delirio amigo raya águila y creo que aquí están tratando por término esta lucha así es como terminar así es como tan solo se está finalizando mejor danías estamos viendo cómo le está levantando los puños al aire en símbolo de victoria sobre esto y ya vamos acá en caminos a la segunda caída de esta noche esto va a continuar sí señor la lucha se está llevando abajo al cuadrilátero estamos viendo cómo está tomando este hombre lo está subiendo al cuadrilátero delirio ahora sí que este hombre es totalmente extremo viene pues ahora sí que es el fuerte el plato fuerte de ghc este hombre que pues no anda con rodeos anda dándole con todo acaba de tomar esa primera silla que se encuentra en su camino le estaba buscando abajo el cuadrilátero le está posicionando mejor daniel las acciones continúan esta lucha oye qué está pasando en ningún momento me dijeron que iba a ser extrema qué es lo que está sucediendo aquí hoy ha cambiado los papeles el movimiento creo que aquí lo están llevando directamente contra la silla ahora sí esto se ha descontrolado esto parece peor que una cantina inmediatamente como delirio el mismo sobek están tratando de llevar pues al nivel de lucha libre al mismo rey rey águila no titán y rey titán ahora sí pues en condiciones complicadas para ellos bastante complicadas mejor daniel si continuando sobre esto estos hombres están dominando arriba el cuadrilátero estamos viendo cómo están tomando esa silla metiéndole presión al cuello ahora sí que ni siquiera lo dejan respirar y continuamos con estas mismas acciones está preparando al parecer estos hombres están planeando lo mejor de sus vidas se puede decir ya estamos viendo cómo están dominando arriba el cuadrilátero rufián de oro que ahora sí le está reclamando sin embargo yo veo tres hombres contra uno y lo que sí vamos a ver inmediatamente cómo ha cambiado los papeles están tratando de buscar muchos objetos están buscando cómo dañar a sus oponentes en esta lucha vamos a ver qué va a suceder mientras tanto un rey titán que hay como lo han estrellado directamente al nuevo titán ese impacto impacto duramente directo impacto el crash que se acaba de escuchar hasta cada dos años ahí estamos viendo como los hombres demostrando quiénes son los que mandan de llegando con todo ahora sí que está llegando le están tomando a rey águila lo tienen ahí en las mismas cuerdas le están metiendo presión duramente no lo dejan no le dan alguna oportunidad de alguna chance sobre que en compañía del mismo stream flight no está haciendo compañía sin embargo pues bueno ahí estamos viendo como profean de oro y está de alguna u otra manera haciendo algo pero no es lo suficiente para parar estos hombres y creo que sí vamos inmediatamente como están tratando de someterla y la estrangulación así no puede decir no rey águila el no sopec y el simple y siguen jugando con el cuerpo del mismo rey águila pero vamos a ver cómo estar resorteando atrás puede inmediatamente saca de bandera por encima de la tercera cuerda lo retiene tremendo raquetazo de vídeo el hombre que tiene la mano muy pesada vamos a ver cómo no dictar se trata de imponer a lo que están haciendo estos hombres así es están imponiendo josé aniels y bueno ahora directamente van hacia el mismo no titán lo están tomando le están metiendo presión y ahora sí ese juego de cuerdas se está preparando la ayuda de delirio ahí estamos viendo cómo se está saliendo oye qué pasa impresionante lo que acaba de hacer esas tijeras vemos cómo van a volar con ese enganche a la lona están listos para volar van a volar qué vuelo se acaba de lanzar ese nuevo titán ya estamos viendo rápidamente con esos vuelos se está preparando se viene lo bueno josé aniels estamos viendo cómo claramente rey titán va hacia el mismo stream fly por la carrera es claro que sí estilo de casita y bueno claramente estamos viendo cómo se están llevando esta segunda caída se han llevado esta segunda caída de impresionante lo que hemos visto ya que si se ha calentado los ánimos en esta segunda caída lo que se viene la tercera caída más impresionante y así es que nos acompañan a través de youtube no se pierdan porque viene la lucha de jaula de mujeres el primer campeonato femenil quién será la campeona femenil si ya saben ustedes quién es la campeona femenil por favor no lo mencione aquí claro que no no lo mencione para nada en lo absoluto ahora sí que quédense con nosotros para que ustedes puedan averiguar quién ganó quién perdió quién se llevó esa victoria continuamos con las acciones y señor muy bajos danos rey águila está tomando la ventaja de contra delirio está tomando la altura ahora sí con el estilo de torniquete lo acabo de sorprender con ese enganche ese choque de mundos claramente lo acaban de sacar de órbita al mismo delirio y viene hacia las cuerdas toma el impulso pero ve nomás con esa patada blanca como lo acaba de frenar el mismo sobek oye cuidadito está cazando una de sus oponentes sobek no se dio cuenta de lo que estaba pasando el mismo no habitan se está viendo cara a cara con sobek vamos a ver qué va a pasar lo lleva ahí con candado alza la misma cabeza lo trata de impulsar lo impulsa muy bien trata de brincar por encima de su oponente gran estrella que acaba de hacer escalerita al cielo busca esas tijeras con pinzas hacia la lona nuevo titán está listo para volar va a volar esquiva el golpe lo lleva hacia las mismas cuerdas lo resortea se equivoca lo trata de medir con esas pinzas en la lona ahí estamos viendo muy buena respuesta por parte de nuevo titán sobre estas acciones delirio que lo acaba de frenar con tremenda bofetada que le acaba de dar ahora sí que lo dejó viendo estrellitas pasando de lado a lado así es como lo esquiva se lo está quitando de enfrente lo acaba de taclar va directamente delirio no se lo esperaba ahí lo estamos viendo cómo está tomando la ventaja ahí estábamos viendo cómo lo acaba de llevar con esas tijeras sacando el cuadrilátero nuevo titán está dominando pero oye qué pasa por parte de sobek una vez más llega con esa patada blanca para frenar esto esto que estábamos viendo oye el mismo sobek parece que no se ha percatado la situación la segunda vez que le pasa pero vemos como rey titán trata por encima de espaldas tremendas patas encascadas para el mismo sobek ahora sí está tratando de prepararse porque se va a enfrentar ahora sí en esta lucha contra el mismo Axel Fly esquiva el golpe lo trata de llevar con esa patada bloquea patada dominó muy bien a la perfección se trata de equivocar un poquito lo trata de llevar entre las otras cuerdas lo eleva el mismo Axel Fly y que enganche que lo lleva hacia la lona ese buen enganche Muegos Daniel no pasa nada porque ve quien está llegando sáquele plumita sí señor lo acaba de sepultar ahí en el centro del cuadrilátero ahora sí que tomó la ventaja en esta lucha y ahí estamos viendo Muegos Daniel es como el mismo rey titán lo está impulsando una vez más hacia las cuerdas viene rápidamente aprovechó la oportunidad se descuidó delirio está amenazando con volar al parecer sí está viendo está la vista y ve como acaba de impactar acaba de impactar el mismo delirio con este tope 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 directamente tope entre segunda y tercera impresionante lo que vamos a ver viene ahora sí como un hombre en goma está volando el mozo ve llevándose pues a varios contrincantes el mismo rey águila y el nuevo titán están a la expectativa de esta lucha le toca pues la oportunidad no titán va a volar también está resorteando entre las cuerdas no lo puedo creer con el nombre de impulso ¡Wow! con ese tornillo ve con ese estilo de tornillo qué bonito qué bonito Muegos Daniels qué bonito es lo bonito y viene rápidamente el streamfly está amenazando también con volar analiza la situación va al esquinero escala y sale sale por encima de la tercera cuerda ahora sí que el esquinero lo tomó de impulso lo acaba de tomar como impulso ha sido algo impresionante ese vuelo y arriesgado lo que acaba de hacer pero el mismo rey águila está listo también para hacer algo y creo que agarró y voló por él con ese mortal ve como tan solo el público se está prendiendo José Daniels estamos viendo que la arena se encuentra bastante llena estamos viendo un público bastante separado sobre esta lucha obviamente el público tanto ruidos como técnicos pero delirio ¿qué está pasando? ¿qué le pasa por la cabeza a este hombre? ¡No! ¡Oye no lo puedo creer! acaba de caer como si fuera un tren arrollando todos los demás impresionante lo que acaba de hacer delirio los aficionados no lo pueden creer lo que acaba de hacer delirio un hombre de peso completo dominando y retumbando en la arena de Guadajara delirio delirio uno de los hermanos está retumbando en toda la arena de Guadajara no lo puedo creer sobre esto que acabamos de ver ahora sí que le hizo como locomotora le hizo chuchu impacto impacto sobre estos luchadores ante la humanidad de todos ellos y así es como continuamos con esta lucha se están preparando todos en un mismo esquinero viene rápidamente choque de mundo sobre estos hombres nuevo titán, rey titán, rey águila inicial contra rápidamente número uno, número dos, nada por parte de estos hombres acaban de romper esa espalda plana, acaban de romper ese conteo oye se resiste el conteo, hemos visto ahora sí como ambos están arriesgando su danas o de gota vemos cómo están haciendo esa estrella, parece que vimos a su abec, ahora sí cada quien en su esquinero cada quien con su chambelán como lo dirían por allá con eso racarrana ambos impresionando con la racarrana y esto puede terminar uno, dos y el rufián de oro así es como termina ahí estamos viendo como estos tres hombres estamos hablando a la fuerza gdl sí señor dos años estamos hablando que se están llevando la victoria sobre esta noche le están demostrando a delirio a stream fly al mismo sobek que ellos pues ahora sí tienen mucho de qué hablar y estos hombres han dado mucho de qué hablar independientemente stream fly delirio pues se ha marcado mucho tiempo en la lucha libre y también recordar que delirio hace poquito se enfrentaba en la arena verdugo nazi contra el mismo John Lider y también enfrentando pues a un mismo Rayman una lucha triple amenaza que fue una lucha sensacional y creo que hemos visto muchas luchas por parte de esta nueva generación que ha venido para quedarse aquí en Guadalajara y el público se lo reconoce aventando monedas, aventando billetes creo que están diciendo que pues el boleto vale más de lo que han pagado esta misma noche la gente se va bastante feliz pero no se va del todo porque claramente esto va a continuar muy bajos Daniels, el público aventando esas monedas en símbolo de gratificación de agradecimiento mejor dicho